El dolor es necesario en este plano, es el acelerador de conciencia, es la incomodidad. En el abandono está esta máscara que es la dependencia, por este pánico que yo le tengo a la soledad. El matrimonio siempre era como algo, yo me voy a casar, yo no quería que yo me vaya a casar porque me daba mucho miedo, porque en mi familia, muchos divorcios. La transformación es un proceso de destrucción. Amiga, te estoy esperando. Ya, 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 ya volví con la segunda temporada. Amiga, pasaron tantas cosas que te tengo que contar, un poco de caos y momentos difíciles, pero mucho, mucho sobre conocerte, evolucionar, reflexionar, amar y amarte. Este es nuestro momento, te prometo que esto será terapia para el alma por dos. Y recuerda, no nos rendimos. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo No Me Rindo, yo soy Silvia Araujo, tu host. Hoy tengo una invitada que ya la vieron en temporada uno, una persona que amo, que admiro, que es mi terapeuta, que es lo máximo, que es pura paz. O sea, tú hablas con ella y es como que, ay, su voz es su voz, es como paz. La amo, la adoro, aquí tengo a María Paz, Mateus. Mari, bienvenida otra vez. Ay, gracias, gracias, gracias por permitirme compartir contigo nuevamente con ustedes. Gracias porque sé que han recibido muy bien ese podcast que hicimos en la primera temporada. Les encantó, Mari. Temporada y eso me hace estar acá, entonces qué rico poder seguir compartiendo contigo y con ustedes. Gracias. No, me pierdo mucho parte 2, entonces vamos a coger mucho de lo que hablamos, pero vamos a profundizar mucho más. Vamos a hablar de cómo tenemos estos patrones de que se pasan de generación en generación y nos quedamos ahí pensando que no, esto es así. También ciertos traumas que tenemos desde la infancia y vamos a profundizar un poquito más en las 5 heridas que vi. Esta pregunta mucho, queremos más de las 5 heridas, Mari, más de las 5 heridas. Así que hoy es un día que vamos a hablar de todos estos temas, así que prepárense, por favor, que esto va a estar muy interesante. Mari, te lo dejo. No, Mari, quiero empezar. ¿Cuáles son los momentos donde la mente se programa? Vamos a empezar por la mente y cómo empiezan estas programaciones que tenemos. Bueno, es que todo lo que nos ocurre hoy en día, y esto es normalmente algo que nos incomode cuando las personas llegan a consultas como, bueno, yo tengo esta incomodidad en este momento. O sea, pues ya, me está pasando con esta persona o con esta situación. Y ahí es cuando entramos a ver, y lo hemos hablado también en temporada 1, y es, digamos que nosotros somos co-creadores de nuestra vida, y al ser co-creadores quiere decir que en nuestra mente está la información que yo estoy recreando hoy en día. Entonces, eso que yo veo hoy en día es el resultado de una programación que viene en mi mente del pasado. Qué locura. Y entonces, eso que yo manifiesto hoy va a estar asociada. Entonces, estudiamos desde la bio tres momentos muy importantes en que se programa la mente. Digamos que lo más lógico es que normalmente miramos en la vida actual, que son de los tres años a los años que tú tengas hoy. Ok. Sí. Entonces, miramos qué ha pasado, cuáles son los acontecimientos que han marcado, cuáles son esos traumas. Todos, de alguna manera, no importa, sexo, religión, raza, nivel sociocultural, todos tenemos una información que es traumática, digamos, una programación que viene, que nos ha marcado de una u otra forma que lo hablamos con las heridas. Y digamos que eso es parte de las creencias que luego vamos a materializar. Pero también, entre los nueve meses, antes de los nueve meses y hasta los tres años, que es lo que se considera la vida intrauterina, y el proyecto sentido, que es el momento en que inconscientemente nuestros padres ponen un sentido a nuestra vida, esos momentos en que nuestro inconsciente está fusionado con nuestra madre y que está muy afectada también por el padre, presente o no, allí se marca muy fuerte la programación. Digamos que lo que se marca ahí muchas veces es el resultado de, no sé, yo soy una persona súper nerviosa y resulta que es que en el embarazo mi mamá tuvo un susto terrible, un accidente, una muerte, algo traumático. Cuando nosotros estamos en la panza de mamá, todo lo que ella está sintiendo, ya sabemos que las emociones son químicas, son toda una respuesta química de nuestro cuerpo, eso queda, se transfiere también al bebé y toda esa programación está quedando ahí. Hay algo todavía más interesante que tiene la línea femenina, la línea materna, y es que cuando, por ejemplo, yo soy la mamá y tengo una bebé, una niña adentro, no solo estoy programando a mi bebé, sino a sus hijos, porque esa bebé dentro va a tener algo que son los ovocitos, que son esas células que después van a ser los óvulos, y esos óvulos van a ser sus hijos. Entonces hay mucha programación de la abuela en nosotros. Entonces la línea materna nos marca muy, muy profundamente y por eso es tan importante a veces investigar no solo el embarazo de mamá, sino el embarazo de mi abuela cuando estaba mi mamá en la panza. ¡Ay, Mari, qué locura! Esto me recuerda cuando yo en terapia contigo me puse a investigar un poquito. Por ejemplo, mi mamá, ella perdió, antes de yo nacer, se muere mi hermano mayor. Entonces para ella fue como esa pérdida, ese dolor, y cuando queda embarazada, claramente todo esto que ella está viviendo, obviamente lo llevo yo también. Y digo, qué locura, porque para mí cuando me preguntaban sobre mi hermano, no, yo no lo viví. Para mí eso no es que no sea importante, pero no me marcó en la vida. Claro, eso está ahí. O sea, lo llevo mis hermanos, pero también yo desde acá. Es impresionante que cuando venimos después de una pérdida de un miembro del clan, en especial un hijo, viene una programación muy inconsciente que los padres ponen, que es el hijo de reemplazo. Y ese hijo de reemplazo inconscientemente va a querer como complacer a sus papás para traerles como la alegría que se llevó un poco ese hijo. Como hay algo que pasa con los hijos de reemplazo que es duro y es muy cruel, y es como la autoexigencia es fuerte. ¡Mari, eso soy yo! ¿Por qué? ¡No, Mari! Porque la autoexigencia es, viene de, yo tengo que reemplazar a alguien, pero yo ni siquiera sé porque es como un fantasma, ¿no? Entonces, eso no, esa sensación de no sentirme suficiente, pues porque, ni aunque queramos, vamos a reemplazar a esa persona que se fue, y no es la idea. Así es. Pero los duelos a veces en los papás, cuando han tenido una pérdida de un hijo, no se han hecho. Y muchas veces esto pasa también cuando ha habido abortos. Elegidos o no, para el inconsciente, eso no es un tema. Eso del juicio es un tema del ego nuestro. Para el inconsciente, igual es un hijo, así no esté en este plano. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tuve dos pérdidas, entonces en mis cuentas yo tengo seis hijos. No tengo cuatro, sino seis, por esas dos pérdidas que tienen nombre, que se los ha hablado a mis hijos, porque es una manera de sanar ese inconsciente. Para que no tengan el efecto de hijo de reemplazo, que no tengan esta sensación de autoexigencia, de yo tengo que reemplazar algo, de generar esta complacencia a mis padres y que de alguna manera yo vivo en una sensación de no sentirme suficiente porque estoy tratando de reemplazar un fantasma que no es reemplazado. ¿Pero ahora qué hago? Ahora con mi mamá y mi papá. Explíqueme. Lo que hacemos normalmente ahí para sanar es justamente poder entregarles ese proyecto, ese sentido inconsciente que pusieron nuestros padres en la vida. Y no es solo ese. Hay muchas formas. Por ejemplo, una muy frecuente y es cuando tenemos problemas de pareja, la mujer queda embarazada y es muy clásico esto. Y entonces mi esposo no es tan chévere. Yo siento que no es lo que yo esperaba. Entonces con el bebé es como tú sí eres el amor de mi vida. Y ese tú sí eres el amor de mi vida lo vuelve que a futuro puede generar un sentido inconsciente de la pareja de reemplazo. Y ese hijo se vuelve la pareja inconscientemente de su madre. Entonces le cuesta, te puedes tener una relación porque ya la tiene con la mamá. Exactamente. Para el inconsciente ya ese lugar está ocupado. Cuando ese lugar está ocupado, normalmente los hijos de reemplazo pueden tener relaciones, pero no duran más de cinco años. Y siempre su mamá va a tener como un lugar importante. Siempre le va a tener que resolver más. Está muy pendiente porque en el inconsciente, aunque conscientemente tenga una relación contigo, inconscientemente la tiene con su mamá. Hay hijos también que terminan siendo como los papás de sus papás o los papás de sus hermanos. Por ausencia de padre, entonces toma ese rol en la familia. Y entonces se vuelve como ese hombrecito de la casa o la mujer de la casa, porque también pasa. No es un tema de género específicamente, sino lo hablo porque es muy frecuente por nuestra estructura latinoamericana. Pasa mucho eso. Entonces yo he conocido hombres que son unos partidazos de 40 años que dicen es que no me duran las novias. Y a veces cuando pregunto tienen una relación un poco enfermiza con su mamá. Incluso duermen con su mamá. Así de crítico es. Así de loco es el inconsciente a veces. Y en ese proceso, pues uno tiene que reconocer y querer sanar como en todo para poder quitar esa programación que viene de ahí para uno elegir desde la conciencia. Pero hay que estudiarlo, hay que verlo. Y yo sé que no nos gusta, no nos encanta ver el pasado. Es como, ay no, pero resuélvemelo de allá. Pero es que lo de allá tiene que ver con lo de allá. Mari, pero qué locura, ¿no? Y te cuento una pregunta, ¿por qué se llama Proyecto Sentido? Porque es el sentido que le ponen a tu primer proyecto. O sea, los padres a nosotros, por así decirlo. Exacto. Y uno inconscientemente lo hace con los hijos, ¿sí? Y las familias grandes se usaba mucho y pasaba. Y no sé si pregunten en sus abuelos y en sus familias, pero aquí en Colombia por lo menos pasaba mucho de esas familias grandotas que los chiquitos eran para cuidar a los papás. Y eso se llama el hijo bastón. Ok. Sí, entonces, no, ella se quedó solterona. Ella está cuidando a los papás. Porque hay un mandato inconsciente en que esa mujer o ese hombre que se quedaron solterones, pues ellos tienen ya una labor y un sentido en su vida. Ese proyecto que es la vida de ese hijo que pusieron los papás. Y los papás no lo hacemos de malos, es súper inconsciente. Es el momento que estamos viviendo con nuestra madurez emocional. Y por eso es importante reconocer en nuestros hijos también para liberarlos de esa carga y que cada uno pueda elegir lo que quiere ser y tener roles sanos desde el amor incondicional. Porque no es que dejes de querer a tu mamá, pero te puedes dejar de arrunchar con ella. Vas a estar para apoyarla siempre, pero no necesariamente tienes que dormir con ella, ¿no? Entonces, creo vínculos sanos en donde también dependiendo de la edad, pues vas a tener una relación de amor incondicional, pero no una obligación ni un lugar en tu inconsciente. A veces hay que organizar esos roles para uno poder tener una relación de pareja sana, sana con sus hijos y también darle la oportunidad a los demás de desarrollar sus propias relaciones. No, Mari, y yo creo que también es, si ya yo entiendo por qué lo estoy haciendo, ya yo elijo. Es como que a veces se lo damos como la suerte, no, esto pasa así, yo tengo esos patrones y ya. Y es como que no, yo puedo cambiar, pero ya cuando tú lo reconoces y empiezas a investigarte, te da la posibilidad de decir, no, esto no me está funcionando, o esto no lo quiero, porque si está funcionando, perfecto. Sí, si estás bien arrunchado con la mamá. Si te gusta, pero yo creo que más que echarle la culpa a los papás, que obviamente no, es, aunque sean el papá más perfecto, creo que también eso también tiene su efecto, esa presión, o no sé. No, eso sí va a pasar. O sea, mi esposo dice una cosa, dice, no, 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 es que los papás, pues hasta donde podamos, de que van a vivir los terapeutas del futuro. No, y yo creo que todo nos va a afectar y vamos a tener esto, este, como se dice, proyecto sentido. Pero entonces, ¿qué podemos hacer, Mari, si ya sabemos que esto es así y viene de generaciones, generaciones, y en el embarazo todo lo que puede pasar? Entonces, ¿qué hacemos? Va a partir de una investigación, porque digamos esto es lo que pasa en el proyecto sentido, donde hay muchas programaciones, donde salen todo este tipo de cosas. Incluso estudiamos carreras que no nos encantan, pero es como el mandato del clan, como, no sé, el que el primer hombre de la familia tiene que ser abogado, o médico, o arquitecto, y es como esa carga de, es que yo tengo que ser, y no podemos elegir libremente nuestra, o sea, la expresión de nuestro ser. Entonces, sí hay que investigarlo, eso en el proyecto sentido, pero vamos en que estudiamos la vida actual, todo ese tema de la vida intrauterina, ese proyecto sentido, y también, vamos a ver. Yo me adelanté un poquito ahí, si tiene razón. Al transgeneracional. Listo, este es el tercero. Exacto. Entonces, ¿qué miramos en el transgeneracional? Lo que viene antes de ese tiempo, y es de generación en generación, ¿cuáles son los patrones? Y patrones es como una repetición de algo. Entonces, muchas veces, volvemos, no sé, al ejemplo de, voy a decirlo rápido, pero luego quiero entrar a un ejemplo más profundo, pero es que voy a ir a la zona común, y es, entonces, la relación de pareja. Mi relación de pareja no está funcionando bien, y no está funcionando bien. Voy a revisar qué pasó en mi vida actual, ¿sí? Entonces yo digo, no, es que todas las relaciones no me funcionan, son este tipo de hombres, etc. Ah, ¿qué pasó en el transgeneracional? ¿Cómo era mi papá con mi mamá? ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Estaba presente o no estaba presente? ¿Había, no sé, violencia, abuso o había abandono? ¿No? ¿Qué pasaba ahí? Pero además, cuando yo voy a ver, a veces es más fácil, en el transgeneracional, ver los patrones. Y es decir, ok, entonces, mi relación de pareja no funciona bien. ¿La de mis papás? Pues tampoco la de mis tíos, tampoco la de mis abuelos, tampoco es como, ajá, entonces. No, ya entiendo que eso es de una programación, y a mí me gusta dar el ejemplo del celular, ¿verdad? De ese smartphone que viene con, no sé, aplicaciones, un montón, uno no sabe qué son. Yo uso algunas apenas, las demás, ni idea. Hay que averiguar qué es esa configuración que trae de por qué se comporta así. Es como todas esas pocas aplicaciones que no sabemos para qué son. Eso es como la programación que tenemos en nuestro cerebro, que actuamos de manera automática y yo genero el mismo patrón de comportamiento, qué sé yo. No, vivo agarrada, vivo del pelo, vivimos peleando con mi pareja, o tenemos dificultades económicas, o tenemos dificultades sexuales, o tenemos... Yo veo que eso se repite, ¿sí? Y entrando incluso en las heridas, cuando yo voy a ver, a veces es más fácil ver en el patrón. Es decir, bueno, si yo tengo la herida de la traición, yo puedo analizarlo en mi vida. Sí, claro, es que todos los hombres con los que he estado me han traicionado. Ah, pero mi papá, ah, también traicionaba a mi mamá. De hecho, cuando estaba embarazada, pues ahí le puso los cachos, bueno, ¿no? Tuvo un hijo al tiempo. O sea, una cantidad de cosas que dices, bueno, hay más marcado todavía. Y cuando yo voy a ver, ¿y qué heridas tienen mis papás? Ah, también tienen traición. Y mis abuelos, ah, también. También. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que, aunque no queramos verlo, tenemos instalado un poco de aplicaciones que no entendemos, pero que están materializando nuestra vida, que están haciendo que yo recree lo mismo. Es importante que lo veamos, no es un karma. No es como, ah, no, pues claro, mejor dicho, la joya de familia en la que fui a parar, yo nunca voy a ser feliz. Al contrario, si nuestra alma tomó esa lección de nacer en ese lugar, en esa familia, en esa programación, es porque nosotros, nuestra alma dijo, yo puedo. Yo tengo las habilidades para cambiar la historia, para mí y para mi clan. Y esa, a veces cuando uno ve como la oveja negra o al que le pasan las cosas feas del clan o las cosas más difíciles, normalmente son sanadores que vienen a cambiar la historia de la familia. Y eso es de las cosas más bonitas que podemos entender de esos procesos de sanación y de esa manera transformar nuestra vida. Como, por ejemplo, con el tema de la abundancia, que es otro tema muy común que yo veo en los árboles, en la programación, en las familias. En general, en este plano, vinimos a experimentar la escasez. Y es como si nuestra alma tuviera ese reto de, bueno, voy a hacerlo por mí misma, o sea, quiero hacerlo. Entonces, desde ese lugar, muchos experimentamos escasez en dinero. Yo creo que gran parte, o sea, hemos creado un mundo muy escaso, eso no es de uno o dos, somos ya creencias colectivas. ¿Por qué? Otra cosa que es muy importante en la programación, y es muy diferente mi programación, de acuerdo a la familia donde yo nací, pero no es solo mi familia, es el contexto cultural y social en el que yo estoy. Mi programación es muy diferente. Si yo nací en Cartagena, si yo nací en Boyacá, en Italia, en India, si eres mujer, si eres hombre, en qué época de la vida naciste. Todo eso tiene una programación súper diferente y tenemos unas creencias colectivas ahí muy fuertes y familiares que, digamos, que se respetan. Para mí, cada consulta, cada acompañamiento, yo digo que es como el viaje del principito, que va de planeta en planeta, porque cada ser es un universo único, con sus creencias, con su programación, pensamos qué y normalizamos. Pero cuando yo pregunto y comparto, la misma palabra puede significar cosas muy diferentes para ti o para mí. Es como hubo escasez de dinero. Sí, pues no podíamos ir a Disney todos los años. Yo veía que mis amigos tenían tales marcas y yo no podía usar, a una escasez de, claro, en mi casa se pasó hambre, no sé, alguien de mi familia murió por esta situación económica, hubo prostitución en la familia porque no había cómo comer. Entonces, si tú ves, pareciera que estamos hablando de lo mismo, pero no. Son dos cosas diferentes. Son cosas diferentes y eso va a depender de esa programación y de eso que yo vi y de lo que yo normalizo, de no tenemos peleas normales o tenemos la escasez normal. El dinero siempre es difícil, el trabajo siempre es duro. Yo veo mucho que con la escasez del dinero pasa mucho que en la familia, y uno no se da cuenta que va de familia en familia. Uno a veces es como que siempre tengo que correr, porque nunca, porque me ha miedo perder todo. Y después tú te pones a revisar en la familia y ¿qué pasó? Que hay detrás y hay tantas cosas que si no empezamos como a tomarnos el tiempo de investigar, de buscar más allá, porque esto también es trabajo. O sea, esto es una constancia y una disciplina que requiere uno investigar. Y mucha auto-observación. Y a veces duele y a veces es difícil. Entonces, es como ese reto que tienes que tomar de voy a investigar qué hay aquí y por qué lo estoy haciendo para poder tomar la decisión de hacer las cosas diferentes. Porque sí se puede. Claro. Porque yo creo que se ve muy dark cuando dices, no, de familia, de mi abuelo, de... No, pero pues se puede hacer algo. Total. Y yo soy una demostración de que uno puede cambiar los programas en todos los sentidos. Digamos que hablemos de ese programa de escasez, porque digamos que en esa escasez vibramos un montón todos, porque no es solo me falta dinero, que eso es muy clave, pero me falta tiempo. Me falta amor, me falta salud. Es una vibración en la que sentimos que no hay suficiente, que nos da angustia y que estamos como en la búsqueda. Y en la medida en que nosotros vibramos así, así yo esté viviendo en el castillo, yo estoy viviendo en escasez. Total. Estoy vibrando en escasez. Entonces, cuando no, y puede que estés ahí sí en un sitio súper austero y sentirte multitrillonaria, porque la abundancia es una frecuencia, no es una cifra afuera, sino es una sensación interna. Entonces, puede que tu familia haya tenido las mayores comodidades, pero vibró en escasez de se va a acabar el dinero, es tal que es como súper avaro el tacaño de la familia, el tío que guarda toda la plata debajo del colchón, o es tal que despilfarra un montón. En mi caso, tenía mucho que ver con eso. Resulta que yo, en toda esta investigación, que además el dinero, la escasez, el trabajo, el éxito, hay muchas cosas que están entrelazadas allí. Y para mí, por ejemplo, en algún momento haciendo esta investigación en mi propia vida, yo me di cuenta y fue como que dije, uy, hay algo en mi inconsciente por ahí, bien enredado, porque haciendo como todo el presupuesto de ingresos de lo que iba a ingresar en el año, que se veía muy bien, dices, ah, qué bien nos va a ir. Cuando hice todo el presupuesto de ingresos, me daba la misma cifra. Y yo dije, no puede ser que, o sea, que aún no. Después de todo, estos son los ingresos y los ingresos que tienen otro poco de cosas. Y nos diera la misma cifra, era como, o sea, ¿por qué no hay dinero? ¿Por qué no sobra? ¿Por qué no genero como flujos, no? Más abundantes que yo pueda ahorrar, que yo pueda, sino que es que todo lo que gano, todo me lo gasto. Entonces, en esta investigación fui al transgeneracional y a ver qué pasó en la vida y cómo venía eso afectando para que yo tuviera algo, alguna creencia, alguna vaina tenía yo en la cabeza para estar co-creando esa situación. Y empecé a investigar y me di cuenta que obviamente mi relación con el dinero era claramente escasa. Yo sentía que se me iba a acabar, pero también sentía una sensación de gastarlo. Apenas me llegaba como que se iba, ¿no? O sea, como dicen, no, el dinero es una ilusión, que vienen esas creencias que a veces, por lo menos en mi familia, estaba. Y es que mi papá tuvo una quiebra cuando en mi vida actual, para entender esas partes en mi vida actual, mi papá tuvo una quiebra a mis 15 años, más o menos. Y fue un momento muy duro porque uno adolescente que está pendiente de la marca y de la amiga, yo allá lo voy a ir a Bogotá, de salir, de todo. Y vendieron los carros, la casa, todo era como que... Y justo entraba a un colegio en Bogotá, que era muy diferente al colegio en el que yo estudié Antunja, que era mucho más tranqui en eso. Al contrario, aquí era como... y para mí era como el contraste y sentirme más escasa que nunca y estar pasando muchas dificultades económicas. Esa quiebra vino a mi papá porque en su momento un hermano suyo lo metió en un negocio que parece que no era muy oficial, cosa que no sabía mi papá. Hicieron como un congelamiento de fondos a cosas, movimientos sospechosos. Ahí quedó la plata de mi papá, mi papá se entera de esto. No tenía ni idea, eso fue como una gran traición en la familia. No sabíamos si el tío sabía o no, en fin. Pero esto fue como... claro, rompió la familia y todo es culpa del tío. ¿Pero qué pasó? Mi papá había quedado huérfano a los 21 años. Mi abuelo murió de 48 años. Y en ese momento le tocó enfrentar también otra crisis económica porque mi abuelo había hecho un gran capital y tenía un socio. Y en el momento de su muerte, él dice, no, estábamos quebrados. Y lo que queda de los rumores, ojo, cuando estamos investigando esto, es importante los rumores porque esos son los que llevan las verdades, es que fue una manera en que el socio lo robó. Entonces, otra vez, una traición con el dinero. Y entonces cuando yo fui más atrás, ese abuelo que murió de 48 años había quedado huérfano a los 12 años. Sus padres eran muertos en la violencia, en la época de la violencia. Su tío, sus padres tenían como grandes terrenos. El tío se quedó con eso, o sea, se apropió. El tío se apropió de la herencia de los hijos. Y él se va, se escapa y se va a vivir el mundo y hace un gran capital y muere a los 48. Entonces ya les conté. Entonces, si ven, hay una quiebra detrás de otra quiebra y otra quiebra, pero sobre todo hay traición. Hay traición de la propia familia quitando el dinero. Entonces, en esa descubrir y en esa búsqueda, yo me di cuenta que había una asociación en mí de gástese la plata toda porque si no viene y la traiciona. Te la quitan, sí. Y la familia, ¿sí? Entonces yo prefiero mantener mis relaciones, no tener mucha plata para que no venga un hermano, un tío, un socio a quitarme la platica. Entonces mejor gástatela, ¿sí? Entonces cuando yo descubrí eso, pues claramente pude encontrar la fuente de por qué yo no podía generar una caja en positivo, sino que siempre estaba acá. ¿Qué es lo que hacemos cuando encontramos estas cosas? ¿Qué hacemos para sanar en esa investigación? Normalmente, el inconsciente tiene unas maneras muy particulares de funcionar. Entonces tenemos que usar las reglas del inconsciente para cambiar la historia, ¿sí? Cuando tú quieres marcar un antes y un después en la mente inconsciente, normalmente hacemos un ritual. Entonces eso suena como a magia, como a brujería, ¿sí? No es así. ¿Cuál es la diferencia, Silvi, entre antes de casarte y estar casada? Estar soltera y estar casada. ¿Cuál es la diferencia? Marita, muy profunda. No, ¿qué marca en tu vida? Dice, yo antes aquí no estaba casada y ahora sí estoy casada. No sé. Dame más. ¿El ritual? Ah, ¿el matrimonio? Sí, sí, sí. No, yo estaba pensando en todas las cosas que hemos hablado estos días del matrimonio y yo era, Manny, ¿tú quieres más contenido? Yo te iba aquí la charla. No, sencillo, breve. El ritual. ¿El ritual? Sí. ¿Verdad? Y lo mismo, ¿está bautizado o no está bautizado? ¿Hizo la primera comunión? No, es como que en nuestro inconsciente los rituales marcan un antes y un después. ¿Y por qué hacemos los rituales y el matrimonio? Entonces pensamos en la decoración, en los colores, en todo esto. Es porque nuestro inconsciente es supremamente, es de imágenes, no es de letras, ¿sí? Es de imágenes y sensaciones. Entiende más por eso. Entonces, cuando tú te acuerdas de algo especial, vas casi que a la sensación de ese momento. Así como cuando también tienes un trauma. Claro. Esa es la manera en que nosotros tenemos una impronta en nuestro cerebro. Entonces es como a partir de esto o en este momento, al igual que el trauma, es como que se marca nuestro cerebro, algo muy importante. Y tú casi que en los momentos, no sé, si de tu primera comunión te acuerdas algo del vestido, si te acuerdas algo de la torta, si te acuerdas, sí. Porque básicamente es con imágenes y sensaciones que nosotros traemos ese momento al presente. El inconsciente no tiene pasado. Tampoco tiene futuro. Vive en el presente. Entonces, aunque nosotros en nuestra mente consciente digamos, eso pasó hace mucho, pues no pasó. ¿Sí? Para el inconsciente está ahí. Mari, pero hablando del matrimonio, ahora que lo traes. Claro, para mí, por ejemplo, el matrimonio siempre era como algo, yo me voy a casar. Yo no quería que yo me pueda casar porque me daba mucho miedo porque en mi familia muchos divorcios. Yo decía, esto no funciona. O esto, infidelidad. Yo decía, esto no lo quiero para mí. Entonces, para mí cuando ya llega este momento en mi vida que obviamente lo quería, a pesar de que lo quería alejar, pero sí lo quería. Era como un juego que yo tenía. Y empiezo a investigar en mi familia y es, claro, hay muchas cosas que yo tenía que buscar trabajar o si no, el matrimonio no iba a ser posible en mi vida. Entonces, verlo así. Por eso cuando me preguntaste el matrimonio, yo te quería decir la lista. No, no, no. Todo esto es lo que yo he sanado para hoy. Todo esto está acá. Exacto. Lo que he sanado, lo que me dan el estómago. Cuando Mari me dice, Silvia, ¿estás segura? Es que el matrimonio te está revolviendo, ¿verdad? Y yo, un poquito. El miedo, pero obviamente es algo muy lindo, pero sí son cosas que uno va trayendo de atrás, 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 que uno dice, si no la trabajo, me quedo en lo mismo y lo repito una y otra vez. Repetir la historia. Así es. Es que ya con hacer la consciente empieza la sanación, ¿sí? De decir, miércoles, yo estoy en las mismas que fulano, sultano. Así es. Entonces, ya traerlo al consciente es como, wow, ojo, cascarita, pilas por acá, ya no me puedo seguir moviendo porque no puedo seguir co-creando la misma historia. Entonces, en el inconsciente es bonito hacer un acto de psicomagia, un ritual en el que buscamos hablarle a nuestro inconsciente. Y hablarle al inconsciente, y yo por eso amo tanto la meditación, porque podemos entrar en una zona en donde yo le hablo al inconsciente y yo planeo, por ejemplo, una entrega de programas o del proyecto sentido, que es una manera de decirle a mis papás, vea, gracias, pero te agradezco, pero no. Cuando hacemos estos rituales, es muy importante planearlos con todo eso que planeamos un matrimonio, que la flor, que el color, que el vestido, eso mismo hay que ponerle esa intencionalidad para que tú te acuerdes de esas imágenes cuando tú dices, ah, yo ya entregué, no, yo ya no estoy en esa escasez, yo ya no me tengo que gastar toda la plata. ¿Te acuerdas? Y me acuerdo en este momento del ritual que yo hice, de lo que enterré, de lo que compartí, o sea, vienen a mí esas ideas, esas sensaciones, digo, ah, yo ya no soy esa. ¿Sí? Me lo recuerdo porque eso va a venir después, yo voy a tener que seguir trabajando en eso, pero el grueso, digamos que lo entrego al inconsciente. Lo volviste, aquí está. Ajá. Entonces, normalmente entregamos esos programas. Pero explícame más, Mari, uno lo escribe, uno, porque tú tú hablaste de objetos, pero también lo escribo, o sea, ¿qué tengo que hacer exactamente para yo poder decir, chao, esto no me corresponde? Mira, hay gente que le gusta diseñar y decirte, haz este ritual específicamente y escribe esto y pone esto y compra esto y crema esto y no sé qué. Yo no soy tan amiga de eso porque lo que le habla a tu inconsciente no me habla el mío, ¿sí? Si yo te digo, mira, vas a enterrar dos casas, dos carros, y no sé qué, tú me dices, en una mata, con millones de meses, ¿y eso qué viene siendo? No, fueron las dos casas que se perdieron en mi casa, los dos casas que se perdieron en el negocio. O sea, eso tiene que ver conmigo. Yo busqué una simbología para mí, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que buscar. Pero entonces, para que entendamos claramente cómo hacemos, cómo diseñamos ese ritual, que es dejarlo a nuestra imaginación, vamos a primero a definir qué voy a entregar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, estos programas de escasez, ¿sí? Como voy a entregar este programa, que lo traía fulano, sultano, prenssejo, ¿qué es entregar? ¿Por qué no estoy generando dinero para poder generar un capital, una libertad financiera? Por ejemplo, Mari, yo escribo algo así. Si es para mi mamá o no sé para quién le corresponda. Ah, pero es que eso es después. Primero es el qué. Ah, ya yo me estoy, ya estoy emocionada. Ya, ya, adelante. Ya yo estoy ahí. Primero es el qué voy a entregar. Ok. Luego es a quién se lo voy a entregar. Ah, ya, listo. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya digo, bueno, entonces voy a entregárselo a mi mamá, porque mi mamá es la que trae esta cosa, mi papá esta, yo veo que mi bisabuela también, la tía fulanita, la que ta, ta, ta. O sea, porque uno identifica, cuando uno investiga en el árbol, empiezas a decir, ¡Ah! Mira que a este le pasó lo mismo y no sé qué. Y empiezas a encontrar como tesoros que empiezan a salirte a los ojos. Entonces tú dices, no, a este, a fulano y a este, ¿no? Entonces, ¿a quién lo voy a entregar? ¿Cómo voy a entregarlo? El en qué, perdóname, el cómo ya lo definimos. Entonces, el en qué muchas veces es bonito tener un objeto, por lo que te digo, el inconsciente funciona más por sensaciones. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gama de oportunidades y opciones. Por ejemplo, yo en ese momento, yo dije, no, yo me voy a ir, me fui a una papelería de estas enormes para no decir aquí propaganda política. Y dije, a ver, ¿qué me inspiro? Porque como que no me inspiro. Y llegué a la zona de arquitectura buscando, buscando. Y veo yo cosas como esos, cuando haces las maquetas, cositas muy parecidas a las que estaban en mi casa de infancia. Un cuadrito pintado que era como el del descanso de mi casa, cuando, de mi casa de niña. Vi un carro que me recordaba, un carro que perdió mi papá con toda esta quiebra. O sea, como que me habló y dije, ok, voy a hacer esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ya dije, bueno, el en qué es encontrar algo simbólico y es cómo transmuto esa energía. Entonces, ¿yo qué hice? Que ahí ya viene un poquito el cómo. Y en el cómo siempre tenemos que buscar una liberación. Es decir, como que yo siento emocionalmente que decía, ay, ya, hasta aquí. Y ahí, ¿qué hice? Fue como, yo cogí estos elementos, hice toda una meditación, me senté sola, puse una música, un olor, como que le di toda una ambientación. Y entregué, hice una carta a quienes correspondía entregar todo eso, quemé, sintiendo liberación, lo entierro. Y encima, yo lo que siembro es una planta de millonaria. ¿Cómo hace madre? Una matica que se llama millonaria. Entonces, ¿qué es lo que digo? Mi abundancia la planto sobre el aprendizaje de mis antepasados. Lo honro, lo agradezco. Esto me está permitiendo aprender y cambiar mi situación económica y financiera. ¿Sí? Entonces, ese cómo, de alguna manera, sí tenemos que poder liberar. O sea, obviamente, siempre cuidando a la madre tierra, siendo ecológicos, pero yo puedo quemar, puedo, no sé, soltar al mar, puedo entregar también a veces un regalo. Hay personas que la matica de pronto es como, aquí te entrego todos mis programas de, no sé, de traición, y se lo deja al novio, pues, que le montó los cachos con el que más sufrió. Se las dejas como un símbolo de, mira, gracias por haberme enseñado tanto, y obviamente el ex novio queda como esta vieja de enloqueció, pero tú hiciste una liberación, ¿sí? O con los papás, les das un regalo de algo significativo para ti. O compras un objeto que también, en el que tú tengas ya programado lo nuevo. Porque, ojo, cuando yo quito información del inconsciente, yo no puedo dejar ese hueco, porque si no va a volver a lo mismo. Reemplazar, ¿o qué? Hay que reemplazarlo. Y ese reemplazo hay que elegirlo con conciencia, ¿sí? Entonces, es decir, yo elijo una vida en abundancia, en tranquilidad, en libertad financiera, en gozo del dinero, en respeto a la energía del dinero, en dinero feliz, que es algo que me encanta, que ahí les recomiendo el libro de Ken Honda. Yo lo leí súper bueno. Es súper bonito. Yo elijo esa frecuencia. Yo elijo vibrar en abundancia aquí y ahora, ¿sí? No más en escasez, no más necesidad de gastarme el dinero, sino de cambiar mi relación de escasez en abundancia. Entonces, cuando yo elijo eso, digo, bueno, hasta aquí nos trajo el río con esto. Esto es lo que yo elijo. Y yo lo interiorizo y lo dejo para mí. Y lo dejo en un lugar donde yo lo pueda ver. ¿Por qué? Porque listo, es como el matrimonio. Ya nos casamos, ya tenemos el anillo, ya toda la fiesta me dice que sí me casé. Pero luego viene la construcción de eso. Viene la construcción de las decisiones que yo tomo, de la parte práctica, de traerlo al día a día, de no otra vez es, ay, es que no tengo plata, es que no tengo dinero, es que es como, ufff. Entonces, yo busco muchas maneras. Y esto es a través de la meditación, a través de las aformaciones, a través de la acción. Mari, será chévere. Yo lo expliqué una vez a formaciones. En el capítulo creo que de miedo. Pero será chévere que tú lo explicaras también, porque muchas personas no saben que son aformaciones. Entonces, chévere que lo escuchen también de ti, que son aformaciones. Para mí las aformaciones son una técnica fantástica para hackear el inconsciente. Digamos que por muchos años conocimos el tema de afirmaciones. Entonces, por ejemplo, si yo salgo de esta situación económica y digo, el dinero llega a mí, se queda y se multiplica. Eso parecería reversar esa sensación del dinero llega a mí, se va rápido y no lo veo nunca más. Entonces, yo digo, listo, el dinero llega a mí, se queda y se multiplica. El dinero llega a mí, se queda y se multiplica. ¿Sabe qué está haciendo mi mente consciente? Eso es mentira. No es verdad, eso no es verdad. Yo te veo vaciada, yo te veo jodida, porque la mente se va a tratar de ir por el mismo lugar. Entonces, hablar el lenguaje del inconsciente, si ustedes se dan cuenta cuando uno le pasa algo y se siente en desgracia, dice, pero ¿por qué a mí? Es como tirarle un huesito a Polo para que se le traiga. Es como, tráeme la respuesta, va a volver más rápido de lo que tú quieras, porque a mí, ven, te doy más. ¿Sí? Entonces, el universo siempre nos responde. Entonces, hay que tener cuidado con las preguntas que hacemos. Entonces, cuando usamos esa técnica más bien de preguntar para que algo sea positivo, ahí es donde nosotros estamos reprogramando. ¿Por qué? Porque hackeamos a la mente consciente que está ahí en la barrera, diciendo, esto es verdad, esto no es verdad, esto no es cierto, no tienes plata. Y entonces, si yo digo, ¿por qué el dinero llega a mí, se queda y se multiplica? Ya mi consciente está como, ¿por qué? Y entonces, es como, universo, respóndeme. Pero no te puedes centrar en la respuesta. Te tienes que centrar en la frecuencia de la pregunta, porque si no estás interfiriendo. Entonces, es decir, ¿por qué? Ay, porque me gané el baloto y entonces va a invertir. Y, o sea, si yo me empiezo a dar las respuestas, no funciona. ¿Sí? Me tengo que concentrar en la curiosidad de la pregunta. ¿Y yo qué hice? Cambié de frecuencia. Algo negativo, porque cuando yo digo la afirmación en el dinero llega a mí, se queda y se multiplica, el dinero llega a mí, se queda y se multiplica, yo empiezo a vibrar en escasez, porque tengo miedo de que eso no pase. ¿Sí? Entonces, ¿qué uso? Esa energía y la transmuto a una frecuencia más alta, la cambio para que ahí sí me diga el universo por qué. Ah, me llegó el curso de esta persona de inversiones, me llegó esta... Entonces, ya empiezan a llegarme las respuestas de otra manera. O sea, la vida te sorprende. Tú le tiras la pregunta y la vida, tú empiezas a ver, ah, mira, sí, la plata se me multiplica. Sí, es como, uh, abro la billetera y ya tengo más billetes. ¡Qué increíble! Sí, es como, ya no es, ay, me van a sobrar tantos miles de pesos, hay que cambiar la llanta del carro, hay que no sé qué, lo que le entró, le salió, ya no. Es como, ah, entonces ya puedo meter esto en la reserva. Ah, ya puedo ahorrar esto. Ya puedo hacer un fondo de tal vaina. Es como, ah, guau, ¿sí? Pero porque también empieza a llegar información para sanar como esa relación que tienes con el dinero para entender y honrar la energía tan bella que tiene el dinero, a limpiar creencias que a veces tenemos por allá. Entonces, las aformaciones son una manera de reprogramarnos mucho más efectiva que las afirmaciones. Entonces, afirmaciones es aformaciones en forma de pregunta. De pregunta. Y también una tarea que tú me hiciste hace un tiempo, Mari, que yo amé, que yo les conté en el primer capítulo, que, uf, se los recomiendo que lo hagan, que Mari me puso a grabarme yo repitiendo estas aformaciones. Entonces, yo por qué soy tan exitosa, yo por qué, no, por qué los hombres son tan fieles. Por ejemplo, cuando les hablé que yo veía a los hombres como los malos del paseo. Entonces, eso lo repetía en la mañana y en la noche. Y era como una forma de que se volviera parte de mi inconsciente. Como que lo escuchas tanto que se volviera parte de ti. Y a mí me ayudó un montón y lo amé. Esa es una tarea que digo, uf, hay que hacerla. Es bellísimo porque la grabación, cuando tú la pones, recién te levantas o cuando te vas a dormir, estamos en ondas alfa, que es la zona del inconsciente. Entonces, entran como con mantequillita. Y en los momentos del día, que es lo que me parece más importante como de esa repetición, en los momentos del día, en que estás vibrando en escasez, en que, pucha, justo, qué sé yo, te cortaron el agua y no te diste cuenta. Es como, entras otra vez como en ese loop mental. ¿Por qué el dinero llega a mí tan fácil? Sé que ahí se multiplica. Y empiezas a cambiar la frecuencia. La usas porque ya la tienes ahí como disco rayado. Entonces, y de una vez cambia la frecuencia y empiezas a ver otra vez tu cerebro desde la creatividad, desde una frecuencia diferente y empiezas a ver nuevas posibilidades a decir, no, yo sí lo pagué, espérese, yo llamo. Y, ay, no, es que era el vecino, se equivocaron. Venga, ya le hemos hablado, la volvieron a instalar. Pero yo salgo de esa frecuencia de... Entonces, eso es lo que me parece muy lindo del uso de las aformaciones. Entonces, cuando hacemos toda esta investigación, vamos a entender que yo puedo reprogramar con aformaciones, que yo puedo usar la meditación, usar la visualización, pero sobre todo transitar en coherencia en ese diálogo mental o en esa acción, darme cuenta, porque entre yo más noto un programa, es más fácil darme cuenta de, ¡Uy! Otra vez entré por el mismo lugar. Entonces, ya entré en... Esto se va a ir rapidísimo, me entró la plata, yo ya estoy pagando todo con angustia. No, yo ya no soy esa. Mari, a mí me preguntan mucho por la meditación. Lo explicamos un poquito en el capítulo que hicimos juntas, en temporada uno. Pero yo les quiero recomendar, Mari tiene un curso básico de meditación en su página web, y es súper chévere, porque es como una guía que te va llevando paso por paso, porque a veces uno no sabe por dónde empezar y no. Y como que me pongo esto y como que no entiendo qué tengo que hacer, que tengo que respirar, tengo que hacer esto. Y es mucho más fácil de lo que uno piensa es simplemente estar ahí. Entonces, Mari te enseña, yo se lo recomiendo para que les ayude como una guía de cómo empezar en su página web. Ahí tienen, para que compren el curso, porque de verdad que es muy bueno. Yo lo tengo y todavía lo uso muchísimo y va como diferentes etapas. Así que, súper recomendado. Siento que eso es algo súper importante. Y la meditación, como les dije la vez pasada, me cambió la vida a mí y ojalá que lo hagan. Es que lo bonito de la meditación y lo hablábamos la vez pasada es que más allá de todos los beneficios que tienen, que son increíbles y fantásticos, pues es una manera de entrar a nuestra mente inconsciente a esa programación, a observar yo qué estoy pensando. Porque es que si nosotros no conocemos nuestra mente, no sabemos qué podemos sanar. Entonces, a veces, cuando uno está en meditación y viene un pensamiento recurrente que nos pasa a todos, no es que como, ah, no, ya medita, ya mente en blanco, la unidad siempre elevado. O sea, mientras seamos humanos, hay una mente. Lo que pasa es que con el tiempo la mente ya uno logra adiestrarla. Entonces, es diferente. Pero para sanar todo esto, muchas veces es en conexión en la meditación donde llega información, donde conectas información muy importante o donde notas tú conversaciones que a veces tienen que ver con las heridas que estábamos hablando. en que yo me doy cuenta que entré en el controlador o entré en el abandono. No, Mari, espérate, quiero hablar de las cinco heridas a profundidad. Espérate, yo creo que hablemos de cada una porque la vez pasada sí lo mencionamos, pero creo que hoy vamos mucho más profundo a esas cinco heridas. ¿Cuáles son? Vamos a recordarlas otra vez. Y cuáles, también yo sé que tú me dijiste que tenían cinco máscaras cada una. ¿Está de acuerdo? Cada una tiene una máscara. Entonces, el hecho de hablar de cada una así como a más profundidad y dar como ejemplos de cómo son esas cinco heridas. Bueno, las cinco heridas que nos habla Liz Borbó, que me parece que se los recomendé también en el podcast de la primera temporada, recomendadísimos sus libros, es una manera muy sencilla de clasificar como para ver nuestro ego porque, como te decía, el darnos cuenta es el primer gran paso. Entonces, está la herida de rechazo, la herida de, pues vamos a nombrarlas primero, luego entramos un poquito más, la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Cada una de esas heridas desarrolla una máscara del ego, es decir, una manera en que se presenta nuestra mente para tratar de evitar el dolor que genera esa herida. Entonces, la herida de rechazo, la máscara que usa esa herida es el huidizo, el que se evade de las situaciones, el que apenas vio que estoy calentando, uy, chao, ¿sí? Prefiero no hablar, me encoco, me voy, huyo, antes de sentirme rechazada yo ya me fui al otro lado y hablemos un poquito más como de esas características, normalmente son personas, ojo, todos tenemos un poquito de todas las heridas, la única que no necesariamente está en todo el mundo es la de la humillación, pero todos los demás tenemos un poquito de todas y esas van evolucionando a veces con el tiempo, pero nos ponemos diferentes máscaras dependiendo de la situación, del área de nuestra vida. Entonces, les va a dar las características físicas que no necesariamente tiene que ver, porque como somos una combinación de heridas, somos una combinación de esas características, pero la herida al rechazo 100% tiene que ver con personas muy, muy, muy delgaditas, pero así como que se les pega la carnecita al hueso, es diferente, en la herida de abandono también hay delgados, pero lo que hay es sobre todo flacidez, mientras que el otro es el que es como flaquito, pegadito, ¿por qué? Porque la herida de rechazo normalmente se instaura muy pronto en la vida y es cuando rechazamos el embarazo, cuando, pues, momento desafortunado, no quería, no era la persona, lo que fuera, y por las razones no es un juicio que sean, es como, uy, este bebé no debería venir al mundo, ¿sí? Entonces, esa persona crece con la sensación de, yo no debería existir, yo para qué estoy acá, entonces, en su mente, ese diálogo hace que se quiera desaparecer literal y por eso huye de las situaciones, entonces, cuando tenemos este tipo de delgadez tan marcado, pues, es una herida de rechazo muy marcada, es como, no merezco existir. En la herida de abandono, en la herida de abandono, el cuerpo también es como, desgarbado y flácido, ¿por qué? Porque es como, sosténme, tenme, yo no me puedo, no puedo amanecer fuerte porque la máscara que yo me pongo es la del dependiente, es donde viene toda esa dependencia emocional, porque le tengo pánico a que me dejen solo, porque el abandono me marcó y la soledad, mi inconsciente la asocia con que, si a mí me dejan solo a esa edad, pues yo me voy a morir, literal, porque es verdad, lo mismo si te rechazan es como, pues se queda fuera de la manada y se muere, ¿sí? Biológicamente, eso es real. Pero Mari, la mayoría de estas heridas pasa, ¿en qué momento? Muy chiquitos, o sea, la primera, ponla entre cero y un años, está la de rechazo, la de abandono, un poquito más grande y la verdad, la de abandono no es necesariamente es que mis papás se fueran, yo tenía la herida de abandono, no porque mis papás no estuvieran conmigo presentes en la casa, sino porque, pues yo soy la hija de una persona que quedó huérfana, mi papá no sabía ser papá como su papá no sabía ser papá, entonces mi papá no sabía cómo conectar muy bien con nosotros, no era, o sea, nos amaba profundamente, pero no tenía las herramientas emocionales, entonces yo siempre sentía y mi mamá sentía un abandono permanente de él, entonces en esa programación ella siempre se quejaba que él no estaba, que la dejaba sola, que ella le tocaba todo, que los cinco chinos, hijos, niños, entonces era muy complicado, pues obviamente esa herida se marcó en mí y yo era la propia flaca desgarbada, como jibada, ¿por qué? porque la sensación de tenme, no puedo sola, ¿sí? es como esa dependencia, obviamente noviazgos, o sea, yo me novié desde muy chiquita porque siempre quería un hombre al lado y saltaba como de un novio al otro porque me sentía muy angustiada de estar sola y quería como ese masculino, al final estaba buscando a mi papá en ese abandono y nos volvemos dependientes y cuando somos dependientes somos complacientes por el miedo a la soledad, es como lo que tú quieras, mi amor, ¿quieres pizza o buñuelo? lo que tú digas, o sea, ni nos lo preguntamos, es como que hago lo que sea para que no me abandones, yo soy la persona que tú quieras, sí, ponme cachos con mi amiga, con mi hermana, con mi prima, no importa, pero no me abandones. Mari, pero yo creo que yo tengo un poquito de salida, no sé, si estamos de acuerdo, pero, dije no me acuerdo, pero porque mi papá y mi mamá se divorcian cuando yo era muy pequeñita y me acuerdo que mi mamá me decía que yo cogía la mano de ella y la de mi papá y como que los unía y cuando él se fue, que para mí fue que no se fue, no fue así, pero para mí fue un abandono, yo siempre como que, nunca me gustaron las despedidas, cuando alguien se despedía me ponía mal, yo dejaba todas las puertas abiertas, o sea, yo no quería nunca cerrar, chao, como que para mí eso era un símbolo de que yo no quería que las cosas cambiaran o que se fueran de mi vida, entonces yo no sé si de pronto tengo un poquito el abandono, de pronto sí, todos tenemos un poquito, yo creo que, y a mí eso me costó mucho, incluso hay relaciones que yo tuve que yo sentía que, a pesar de que yo me siento una mujer súper independiente, era como clingy, como que no, tenía mucho miedo a chao y como tenía tanto miedo a que chao yo me iba antes de que se fueran, para yo decir no, fui yo la que dije chao. es que mira que, en el abandono, es como, de donde nace la traición, que esa si la tengo, mira, al nivel por acá. ¿Por qué? Porque al final ese abandono, después se vuelve una sensación de traición, pero como yo no quiero que me abandonen, como no quiero sentir esa soledad, yo más bien me vuelvo fuerte, ya no soy la flácida, sino me vuelvo fuerte, me vuelvo... Pero fuerte es, la traición es fuerte. La traición es fuerte, y siempre quiere demostrar su fuerza, el no me rindo, el yo todo puedo, el no me rindo presente, de esa sensación de yo quiero ser fuerte, y hago pesas, y sabes, eso es muy de la herida de traición, porque es mi necesidad, a ver, si yo, si yo controlo todo, no sufro, ¿sí? Y normalmente, esa herida de abandono se transforma más en esa herida, en la adultez, ¿sí? De pronto, en tus primeras relaciones, eras más dependiente, pero luego entonces, te vuelves, es controladora, la propia tóxica, entonces la máscara de traición es controladora. Ajá, exactamente, ¿sí? Pero vamos por orden, entonces, volvemos, entonces, en el abandono, está esta máscara, que es la dependencia, por este pánico que yo le tengo a la soledad, ¿sí? Luego viene la herida de la humillación, que es la que no tenemos todos, yo, en mi experiencia, con todas las personas que yo acompaño, siempre hay un tinte, la máscara de esa herida, se llama el masoquista, y levante aquí la mano el que no se da palo, sale, ¿sí? Entonces, nos azotamos, nos queremos echar a veces todo encima, que hablamos un poco de esa víctima, que es la heroína, que yo puedo con todo, y esta nace de una negación al placer, en donde le tienen miedo a la libertad, porque si a mí me dejan libre, me voy a comer todo, o me voy a fumar todo, o me voy a meter todo, o me las voy a comer a todas, o si es como que libertinaje, le tengo miedo, y rechazo, y cuando yo siento placer por algo, me castigo. ¿Pero por qué pasa esta herida? Porque, por ejemplo, es algo muy, es que esas heridas de infancia son muy sencillas de que pasen, pero normalmente viene de papás que traen la misma, porque hacen la corrección de acuerdo a su herida. Ok. Entonces, por ejemplo, está el niño que está tocando feliz sus genitales, y es, no, se le va a caer, guácala, sucio, cochino, ¿sí? Y obviamente es un papá que tiene asociado el sexo a lo cochino, si se está rascando la oreja, no le van a decir nada, pero si se está rascando, se está metiendo el dedo en la vagina, si le van a decir como, no, cuidado, eso no se hace, eso está mal. Pero ¿por qué se la pasa cogiéndose? Pues porque es rico, es más rico que rascarse la oreja, y está bien, el tema es que no interpretamos el placer, o sea, interpretamos el placer como algo malo, y eso también viene en nuestra cultura, en todo un tema que la religión nos ha metido un poco ese tema, y vemos el sexo, lo hemos visto como algo sucio, pecaminoso, guácala, y eso está más fuerte en la herida de traición, de humillación. Entonces, todo aquello que es placentero, yo me limito, o me doy como sobrecargas, como que me puedo comer todo, entonces yo puedo ganar peso, digamos que esa herida se caracteriza, ahora no todo el mundo que tiene la herida de humillación tiene peso, pero si uno pintara solo la herida, es una persona que puede tender a la obesidad, porque es una manera de humillarse a sí mismo delante de los ojos de los demás, de sentirse mal consigo mismo, entonces, son personas muy sensibles también, que desde la bio construyes como tu búnker de grasa para protegerte del dolor que te causa la vida, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que estudiarnos y ver cómo funciona nuestra psiquis y si nosotros ganamos peso con facilidad, esa herida va a estar ahí. Mi mamá, por ejemplo, tenía mucho la herida y la injusticia, que es otra de mis heridas, que viene obviamente del transgeneracional, pero con los años y yo me acuerdo como su relación con la comida era, ay, yo soy muy golosa, me voy a apretar el cinturón porque comí demasiado, uy, estoy barrigona, uy, esa niña como se subió de peso, ay, qué pesar, este fulanito como está de pesado, todo ese tipo de comentarios es herida y humillación, cuando a mí me incomoda el peso del otro, es mi herida de la humillación que yo la estoy proyectando en el otro, entonces, si tú ves, todos tenemos nuestra herida de humillación porque tenemos nuestro raya a veces con el peso y el miedo a subir, pero cuando yo subo de peso es como una manera de darme más palo porque el masoquista que es esa, esa máscara que nos ponemos desde el ego es una manera de me veo al espejo, me genero guácala, me genero asco, tengo más para darme duro de por qué comí más de la cuenta, el placer es malo y es una herida que es muy, muy importante, como todas, muy importante de sanar para poder entrar en esa paz y en ese amor y ser amorosos con nosotros y no castigarnos por todo, entonces, hay personas que pueden ser supremamente delgadas, mi mamá fue muy delgada, con los años se fue, ya su rigidez que viene del área de la injusticia le ganó la de la humillación y entonces, pues ganó un poquito más de peso, entonces, ahí es donde nosotros vemos y yo, por ejemplo, también he tenido que, yo hago un pulso con mi mente y las mujeres tenemos esa tendencia de me engordé, estoy fofa, no sé qué, es que no he ido a comerme, es que no he ido descansar, no he ido a dormir, he ido a ser pesas, he ido, sí, es como que ese tum, 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 el látigo constante, el látigo, pues va a ser un pulso en nuestra mente y yo me prometí a mí misma con mi última cirugía que yo no me iba a volver a tratar mal, pero me pilló a mi mente allá, digo, shh, nena, no, cálmate, abejita, ¿en qué quedamos? No, no, ¿sí? Entonces, esa es la herida de la humillación, luego viene, hablamos de la herida de la traición, que trae esta máscara que es el controlador, y ese controlador es, digamos que es fuerte, busca mostrarse fuerte ante los demás, es ese un poco hombre más galán, más seductor, son más seductores, y buscan controlarlo todo, y buscan, odian a la gente que les dice mentiras, ay, yo, Mari, pero dicen sus mentiritas piadosas de vez en cuando, Mari, yo nunca, yo nunca, ¿cuándo he dicho una mentira? Nunca, no, todos tenemos, ¿qué es lo que pasa? el controlador no lo ve, porque acomoda la verdad un poquito, entonces piensa que es una verdad, pero muchas veces no se da cuenta que también manipula, el controlador es manipulador, es un manipulador, y en las características el hombre normalmente es más ancho de hombros, ¿sí? y más, más, más chiquito de cadera, la mujer es más grande de cadera, más chiquita, antes mira, yo no soy, yo no soy, Mari, no la tengo, la tuya, que es así en ese cuerpo de, de, de reloj de arena divino, corresponde, o sea, si vemos a Silvi, por su parte física, es más la herida de la injusticia, que es la máscara de ir rígido, hay una, son diferencias, digamos que el controlador siempre quiere mostrarse fuerte, el tener la razón, el, el otro que lo hace desde la herida de la injusticia, no busca necesariamente mostrarse fuerte, pero sí argumenta un montón para mostrar que es perfecto, ¿qué es lo que pasa? Hablemos un poquito de la herida de traición, la herida de traición, digamos que cuando a mí, y puede ser que la infidelidad, o puede ser que no me cumplieron las promesas, que eso es muy fácil, pues con un niño de, hoy te llevo a cine, y ese día, algo pasó en la ciudad, y no pudiste llevarlo, ah, ya, quedó con traición, porque la persona que tú más confías, te dijo algo, y no lo cumplió, y sufriste con eso, entonces se empieza a volver como repetitivo, así sea algo muy sencillo, o cosas muy complejas, pues de, el abandono de papá por otra familia, pues obviamente eso pues todavía es más profundo, en la injusticia es muy diferente cómo se genera la herida, es como que yo siento que mis papás son fríos conmigo, como que yo tengo que ser perfecta, o perfecto, para que me den amor, para que me den amor, entonces, mi obsesión es ser perfecta, entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, en la herida de traición, el controlador normalmente muestra ira, rabia, mientras que en la injusticia, todo bien, yo soy calmado, yo soy moderado, ¿sí? ¿y qué hago? lo que hago es apagar mis switches emocionales, porque yo me tengo que mostrar perfecto, perfecta ante mis papás, para evitar esa frialdad que yo siento de ellos, entonces, viste que son comportamientos parecidos, pero no son iguales, por eso el cuerpo es más perfectico, más balanceado, más uniforme, entre hombros y cadera, no hay tanta diferencia como la hay en el controlador, entonces, ¿qué es lo que pasa? porque la forma del cuerpo nos habla de las heridas y es porque nosotros estamos rumiando todo el tiempo en nuestra mente, hay un 80% de pensamientos que no conocemos, pero que están asociados a esa programación desconocida y todo eso se materializa, porque aquello que pensamos, sentimos, se expresa en nuestra ADN y esto es ciencia, no es como... Sí, no está movimentada, más o menos, si no es ciencia, entonces, nuestro cuerpo, nosotros podemos engañar a nuestra mente, pero nuestro cuerpo no, hay personas que me dicen, no, ni idea, yo esa herida, nada que ver, yo sé que la tiene, pero porque es que el inconsciente le encanta hacerse el pendejo, es como, no, no, no es conmigo, yo estoy bien, no me cambien, aquí estamos sobreviviendo, así no estemos viviendo bonito, pero estamos sobreviviendo y ya con eso es suficiente, entonces, a veces cuando yo hago el test de las heridas y eso, cuando lo repetimos, vemos más cosas, dices, uy, me he ido para atrás, no, ahora tienes más conciencia, eres más sincera contigo misma y puedes darte cuenta que estás más en esa herida porque entre más yo me identifico, pues más fácil es sanar y eso va a depender de esa capacidad y de esa jartera que nos da a veces que es la autoobservación, que es otro gran regalo que nos da la meditación y es aprender a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, a estar con nosotros mismos para entender qué está pasando, decir, uy, miércoles, yo aquí entré en el controlador, ¿no? Pero Marín, lo que no entiendo es, bueno, tenemos estas heridas, pero cómo las podemos manejar o mejorar para que no nos afecten, yo sé que, o sea, podemos hacer parecido a lo que hablamos anteriormente sobre los programas que tenemos o completamente diferente. Para mí las heridas, o sea, podemos verlas y eso es bonito, también podemos hacer como una entrega general porque normalmente, porque normalmente, pues, mis heridas están marcadas, como te decía, por mis papás, ¿sí? Y la de ellos a la vez por sus papás. Entonces, así también me queda más fácil entender, aprender y perdonar a mis papás desde la compasión, ¿sí? Con las heridas a mí me parece muy importante y es una disociación que empezamos a hacer y que para mí es muy valioso esto en la meditación y es, a veces estamos tan sobre identificados con nuestro ego que todas las voces de nuestra mente pensamos que somos nosotros. Repítelo, por favor. Cuando tú dices, yo estoy pensando que yo siento que estás identificada con la voz de tu ego normalmente, ¿sí? Y por eso yo me tomo las cosas personales y por eso me duele y por eso todo porque yo pienso que esa voz de mi mente, esos pensamientos soy yo. Pero cuando meditamos y cuando entramos en estos procesos de autoconocimiento nos damos cuenta que hay un momento en que tú dices, bueno, voy a meditar y hay una técnica que me gusta mucho que es el tablero mental que la encuentran también ahí en mi libro, esa también está en el curso. y es un espacio para ver qué es lo que aparece en tu mente, para que aprendas a conocer tu mente y entonces yo empiezo con tengo que hacer mercado y entonces no he pagado la luz y tengo que hablar con el portero que no sé qué, tengo qué, tengo qué, tengo qué, miércoles, estoy en el futuro y muchas veces eso de dónde viene de un controlador ¿sí? entonces tú dices oh, ok, ya estoy pensando eso, vuelvo al centro, ok, ya, ya me di cuenta, suelto el pensamiento, voy a volver a observar que viene a mí, ay, fulanito me dijo que, y es que, la próxima vez que me diga yo le voy a decir que, porque es que, ¿sí? y empieza, se va por ahí la vuelta, entonces yo me empiezo a sentir mal, le digo, ay, mentiras que estoy meditando, venga, otra vez vuelvo acá, ¿qué pasa? y hay una magia muy bonita que pasa cuando nosotros aprendemos a observar esos pensamientos y es, te empiezas a dar cuenta que tú no eres el pensamiento, eres quien lo observa y cuando logramos hacer esa disociación es cuando empezamos a observar la voz del ego que no somos nosotros, que esa programación que viene de todas estas zonas que hemos hablado no necesariamente soy yo, ¿sí? y que si no soy yo, yo puedo elegir la información que yo pongo acá y entonces ahí yo empiezo a poner la mente a mi favor y no es mi contra, ¿sí? de pensar sobre el dinero, sobre las parejas, sobre las relaciones, sobre la carrera, entonces yo puedo empezar a decirle a mi mente, oye, yo no quiero que tú pienses más esto y es porque soy una formación, entonces pongo a la mente a pensar otra cosa para cambiar la frecuencia y ponerla a mi favor, ese observador que yo sí soy, ¿sí? o sea, tan en la mente están nuestros problemas que quiero que piensen que si uno tiene un accidente hoy y mañana se levanta con amnesia, ¿dónde quedaron los problemas? Sí, chao. Siempre han estado en la mente, en el presente, en el silencio, todo está bien. el tema es que nuestro ego está interpretando todo el tiempo, tú me hiciste, tú me iriste, me traicionaste, me rechazaste, me abandonaste, me humillaste, ¿sí? Entonces cuando yo logro parar esa verborrea interna que tenemos y logro hacer silencio, yo empiezo a darme cuenta que yo puedo entrenar esa mente, que yo puedo entrenar ese ego, ese ego que pareciera estar en nuestra contra, realmente es un acelerador de conciencia, entonces me incomoda tanto que me hace, ay pues tengo que hacer algo con esa incomodidad, ¿sí? Razón por la que uno va y busca terapia, es que me incomoda y no sé cómo resolverlo, ¿sí? Gracias a que el ego nos incomoda, que nos hace sentir mal por su interpretación permanente, es que logramos expandir nuestra conciencia, entonces cuando ya nos pillamos que más que un enemigo es un amigo, hay algo que a mí me gusta mucho y lo recomiendo cuando estamos trabajando con las heridas y es tercerizar esa voz y para eso yo le pongo un nombre, la mía se llama abejita porque así empieza la mente como muy molesta pero las abejitas son necesarias para sobrevivir en el planeta, yo necesito ese ego para sobrevivir en el planeta pero a la medida de que se sienta bonito para mí, es ese yo en el que yo sé que yo soy, o sea, en este plano yo juego ese rol, yo soy María Paz yo soy, tengo cuatro hijos, estoy casada, eso es parte del rol que yo necesito para este plano, entonces cuando yo identifico y digo ah, no es esa persona, es mi herida, tú ya hiciste un cambio de la mente de víctima a la mente de co-creador porque yo me estoy haciendo cara y cuando una de mis heridas sale a la luz siempre las heridas traen un trasfondo que es más simple de lo que creemos y es yo no me estoy amando, yo no me estoy sintiendo valiosa, yo no me estoy sintiendo suficiente, cualquiera que sea las heridas, en el trasfondo hay ese deseo de oye, mírame, quiéreme, considérame valiosa, reconoceme, reconoce todo esto que estoy haciendo, entonces para no irnos tan lejos es un tema de pues tengo que trabajar en amarme, en respetarme, en reconocerme y entonces te quito el problema a ti, no eres tú quien es infiel, quien es mentirosa o lo que sea, sino es mi herida que interpreta eso de ti porque yo estoy proyectando todo esto en ti y cuando yo digo es mi herida entonces digo abejita no vamos a controlar ¿sí? ¿qué pasa? con las heridas que no es no es la parte fácil y es crear nuevas conexiones neuronales cuando lo hacemos y es siempre me voy por el mismo camino que es controlo, 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 controlo ¿sí? ponte esto, haz esto, debería, sube, baja, esto es para este día, esto es hasta ahora, esto es, ¿sí? me llamas pero porque no me reportaste pero me has debido decir pero ese es como el controlador ahí dándole, dándole ¿qué debemos hacer? y esto lo odian los controladores 180 grados suelta ¿cómo así Mari? suelta ¡ah! no se pudo hacer ok bueno lo hacemos luego no alcanzaste y mi equipo está feliz y es que eso es lo que tiene que hacer Silvia y los veo las cajas ¡ay! no puede ser fluimos ¡uy Mari! ¿sí? a mí me pasa con mi equipo que me dicen Mari tal cosa bueno pues fluimos esa es la respuesta es como ok pues fluimos ¿sí? que no quiero entrar a controlar cosas que estamos haciendo todo lo posible pero no se está dando entonces pues si no se da yo ya suelto y digo no corresponde no me empeño en ahora mi herida más pronunciada es la de la injusticia y entonces en esa herida en esa rigidez en ese mi mente a veces trata de ir a argumentar que yo sí lo hice bien y yo me veo en eso y ya me da ternura es como ¡ay! no se adivina no está perfecto o sea es como todo bien sí ¿a ti te pareció eso? está perfecto y no voy a defenderme así no mira es que yo sí hice pero es que yo llegué es que yo te dije pero es que mira yo sí puse las cosas en cambio tú no sé qué o sea porque esa es como la argumentación que sale de la herida de la injusticia o el no sentir que para mí no la verdad sí no pues yo sé ella tiene sus cosas me imagino entonces justifico al otro yo me hago la que no me duele y por dentro yo atrapé mi emoción y no dejé que expresar y luego ¡ay! pero que será el dolor de claro ¿sí? entonces cuando yo me pillo en ese lugar de no me importa digo ¡ah! no abejita no me vas a engañar si me importa vamos a ver entonces yo voy y me gestiono digo como de alguna manera siempre en todas las heridas pregúntense como de alguna manera yo no me estoy sintiendo valiosa valorada apreciada por el otro como yo estoy buscando ese amor y esa apreciación ese reconocimiento en los demás ¿y cómo sería la respuesta de eso Mari? es que muchas veces es como por ejemplo estás furiosa porque no sé tu novio no te escribió a la hora que te dijo que te iba a escribir y nunca te contesta y te dejan azul ¡qué rabia! entonces tú dices es celo es mi herida de traición que empieza ¡ah! claro no me responde es que ahí está pintado ¿con quién estará? porque cuando no me responde ¡ah! no es que es cuando se pone no sé qué y empieza toda la loca de la casa alborotarse y es cuando tú le dices ¿cómo no me estoy sintiendo valiosa? detrás de toda esa argumentación hay una sensación de no soy suficiente para él para describirme de vuelta yo no soy lo suficientemente valiosa no me ama lo suficiente no soy lo suficientemente importante ese es el subtexto que está en nuestro ego que sale al control porque piensa que si yo lo controlo no sufro pero yo ya estoy sufriendo yo estoy perpetuando la herida no, sufres más más claro sí, cuando nos damos cuenta que la máscara perpetúa la herida es cuando dices ¡uy! ¡qué vueltón! ¿sabes? es como no yo ¿qué quiero? sentirme valiosa importante amada ah bueno pues ya lo hago y me envío toda la vuelta ¿verdad? yo me amo me siento valiosa me reconozco me conecto con ese ser único esta expresión de la conciencia única con todas las luces y sus sombras y con este proceso de expansión y de evolución en el que estoy abrazo a ese ser desde la compasión y digo yo te amo y yo te valoro y estoy contigo y todo bien ¿sí? entonces no doy toda la vuelta a decir ¿cómo no me estoy sintiendo? ¿cuál es el subtexto de mi ego que está interpretando que no soy valiosa? a mí cuando alguien me hace entonces reclamo entonces yo que dije ah es que si esa persona ve un defecto en mí yo no soy perfecta y si yo no soy perfecta yo no soy valiosa yo tengo que evitar a toda costa esa frialdad que estoy sintiendo de la persona entonces yo quiero ir a justificar porque al final yo no me estoy sintiendo valiosa entonces de ahí las meditaciones y las prácticas de amor propio para no tener que estarle mendigando a todo el mundo ay ven quiéreme pero es que al final Mari todo esto de crecimiento personal es volver a ti una y otra vez porque es que si nos enfocamos en lo que está afuera no es y todo es me reviso es que si algo me molesta de la otra persona pero es que no es ahí es mi herida que algo va a ser mi familia es buscar e investigarte en vez de todo el día hacerte como la no esto me hicieron esto pasó porque no haces nada te vas a quedar ahí toda la vida porque tú no puedes controlar a los demás por más que lo intentes toda tu vida tiene que soltar y tienes que enfocarte en ti yo sí puedo trabajarme yo porque es mi decisión yo realmente creo que la única variedad de control que nosotros realmente tenemos es elegir cómo nos queremos sentir respecto a algo ¿sabes? es como digo me va a doler eso que me hizo esta persona o yo elijo ver a través de eso y reforzar mi amor porque es que allí o sea en ese lugar de la mente de víctimas todos los demás me hacen no hay poder ¿sí? cuando yo voy al co-creador y voy para adentro yo sí tengo el poder de transformar las cosas del otro lado estoy desempoderada entonces lo único que hago es seguir sufriendo eligiendo el sufrimiento ¿cómo ir hacia adentro? no es ¿sí? no es fácil la transformación es un proceso de destrucción y constancia arrancarte la piel cuantas veces necesites para diluir ese ego para poner ese ego en la medida en su tamaño que te permita vivir una vida en plenitud en dicha que no esté ahí sino que te permita estar presente o sea para mí toda la sanación que hacemos es como estar presente respirar disfrutar este momento único contigo 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 con la energía con estoy acá ¿sí? y disfrutando esto todos para mí la vida es para disfrutarla después de haberme cuestionado de haber sido depresiva de haber sido de muchas existencialistas de tendencia a suicida ¿sí? de haber de haberme revolcado en lo más profundo de mí en lo más no arrancarme la piel es como me la voy a gozar o sea estamos acá y yo elijo disfrutarla ¿qué me impide disfrutarla? ¿sí? y ese es todo lo que viene allá si yo elijo sanar hago silencio acá disfruto mi presente mucho más y me gozo todo y estoy en abundancia y estoy en plenitud pero Mari yo creo que es importante aclarar que todo lo que tú dices pero también si tú te sientes malo te sientes que todo esto que tú estás sintiendo también es válido no es necesario porque también siento que vivimos en un mundo donde siempre hay que estar bien no y se ha vuelto eso es esto es un poquito aparte pero sí me quería como aclarar porque uno siente una presión de que si uno se siente triste es como que no no puedo estar triste porque tengo que estar bien estar triste o sea tener emociones de baja frecuencia que son la tristeza la rabia es oro puro ¿por qué? porque la emoción es la clave de la expansión de conciencia en la medida en que yo me permito sentir la rabia es que yo puedo decir de dónde viene la rabia y yo puedo ir a gestionarme y decir mis patrones mis heridas mi ego mi espejo o sea yo puedo encontrar las respuestas y yo cuando gestiono esa emoción genero una expansión de conciencia genero una sanación entonces y me vuelvo hábil en eso pero sentir pues es lo que vinimos a hacer entonces es muy importante sentir la rabia la tristeza la envidia el dolor la frustración yo a mis hijos se lo digo aquí todas las emociones son bienvenidas sin juicio no es como oye tienes que sonreír y ser feliz todo el tiempo ¿sí? y yo me lo tengo que decir a mí porque yo en mi herida de injusticia trato de y con este nombre la programación neurolingüística de paz es como ay tú eres pura paz y decía pero yo vivo una guerra interna entonces sí me siento en paz y soy paz pero después de pero porque me le meto a la guerra a mi mente para sanar y elegir que quiero como quiero sentir yo las cosas como lo veo desde una conciencia expandida que no me genere sufrimiento entonces siento el dolor y en la medida que tú expandes tu conciencia pasa algo muy lindo es que el dolor es necesario en este plano es el acelerador de conciencia es la incomodidad pero tú lo puedes volver sufrimiento cuando eliges todo el día el otro día me comentaba una señora me dijo es que mi esposo se murió hace 10 años y yo todavía por las noches digo pero ¿por qué? ¿sí? entonces el dolor de la pérdida ella lo vive todos los días claro ella lo sigue viviendo ella lo sigue viviendo entonces si yo el dolor es inevitable esa pérdida es muy dolorosa ¿verdad? pero si yo sigo eligiendo sentir ese dolor todo el tiempo estoy sufriendo entonces yo puedo evitarme 10 años de dolor ¿sí? o voy a hacer un duelo de un año dos tres pero diez ya es que estoy adicta al dolor entonces ¿qué hacemos Mari? el punto es que pensamos que hacer duelo es como que bueno ya ya sí hay allá hay que dolor y ya me fui el duelo para mí tiene muchas aristas tiempos diferentes pero necesitamos aprender a sentir si me está doliendo me está doliendo y me puedo romper y puedo llorar y no pasa nada el mundo no se acaba ¿qué es lo que pasa? que en nuestra interpretación del ego en la supervivencia digamos que si tú estás sana fuerte feliz pues tienes más chance de supervivencia que el que está flaco amargado y triste tirado en la esquina ¿sí? entonces muchas veces y pasa mucho en las redes sociales que fingimos una vida para decir yo soy exitosa no sé qué pero por dentro me estoy sintiendo muy mal esa incoherencia de frecuencias pues no nos ayuda porque lo único que vas a hacer es que más tarde vas a tener alguna enfermedad marí que horror porque cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones nuestro cuerpo entra en un estrés grande y empieza a tratar de sacarlo por otro lado y el cuerpo está intentando resolver un conflicto que en nuestra mente desafortunada o bueno afortunada y desafortunadamente porque tiene sus dos lados bellos y es no diferencia entre real y simbólico y el inconsciente para el inconsciente todo está pasando todo es real todo es verdad por eso cuando tú estás soñando y te están persiguiendo y tú piensas que es verdad es verdad y pasa un rato y uno todavía está así y uno se está convenciendo de que no no lo están persiguiendo siempre todo para el inconsciente todo es real entonces cuando yo tengo un conflicto emocional no resuelto el inconsciente lo asume como un conflicto biológico y empieza a resolverlo como tal y a eso le llamamos enfermedad entonces está buscando digo yo no sé estoy indigesta por algo y entonces dice ok tengo que sacarlo entonces no sé creo una diarrea para sacar esa indigestión pero es que esa indigestión no era de que se yo la carne dañada que te comiste sino de la noticia que te dio tu primo que te contó que su novia se había rumbeado con el sí entonces como entonces eso me indigestó pero como no lo procesé pues mi cuerpo dijo venga yo proceso eso sí entonces siempre la enfermedad es la respuesta a un conflicto emocional no resuelto la importancia de vernos y de sentir de gestionar uy Mari un trabajo más fuerte que entrenar piense de entrenar y de comer mira que eso muchas veces es el resultado de muchas cosas o sea eso se retroalimenta no 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 todo va junto yo dije ahí un chiste pero obviamente todo va junto pero si es un trabajo de mucha dedicación y de querer encontrar tu mejor versión y empezar a sanar un montón de cosas que no te dejan ser todo lo que tú quieres ser porque es que nos quedamos en que yo soy así no puedo hacer nada y eso es lo más feo como que no yo soy tengo esta herida y me voy a quedar así no tú tienes la opción de cambiar y esto es lo más bonito y ojalá que se lleven este como aprendizaje tan importante es se trata de que tú tomen la decisión de indagar un poquito de ir más allá y preguntarte observarte analizarte yo porque dije eso esto se sintió bien no esto no se siente bien y nos cuesta como verlo porque todo el tiempo tenemos los ojos afuera y estamos juzgando a los demás para no juzgar a nosotros no es ni juzgarnos pero a vernos normalizamos normalizamos es como uy mi mamá es histérica yo voy a ver yo soy igual de histérica o peor verdad entonces muchas veces eso que no hemos perdonado en otras generaciones tiende a replicarse en la nuestra para que nosotros aprendamos a perdonar y a no juzgar y a procesar lo que el otro no procesó por ejemplo en mi casa había un patrón del ego muy muy fuerte que era esa necesidad de tener la razón que es muy de la herida de la injusticia entonces esto aquí mejor dicho eran puros cerebritos y es que no sé qué y argumentan y todo y al principio a mí me involucraba con el tiempo a mí me genera compasión y me genera amor cuando todavía hay miembros de mi familia que están ahí porque sé que se sufre un montón yo no me uno ya a esa sensación pero no hay juicio no hay carga emocional y ahí es donde nosotros ojo sabemos que hemos sanado es porque la carga emocional se va no es como ay a mí me encanta compartir con mi mamá y con mi mamá pero es que a veces se pone oh es que no no sé quién se la aguanta o mi papá con no muy querido cinco minutos de visita porque es que tal cosa o nunca estuvo mi papá no ni para qué lo llamo si me va a rechazar o sea hay una cantidad de cosas que estamos repitiendo patrones y que pensamos que tenemos la razón y nos quedamos en ese punto de yo tengo la razón yo soy el bueno del paseo y nos perdemos la oportunidad de expandir nuestra conciencia a partir de sentir ese dolor de decir ouch me duele que mi papá me rechace vamos a ver si esta es mi interpretación es mi herida o realmente hay un rechazo hay un rechazo mío hacia él hacia esa interpretación que yo hago de lo que él o sea es como no pues es que mi papá no ha aparecido toda la vida y yo lo busqué y no vuelve a aparecer bueno a ver vamos a las expectativas de un adulto y si no ha aparecido toda la vida porque tú aparezcas una vez pues no necesariamente va a volver a aparecer ¿sí? que no no llevamos nuestra conciencia del adulto sino del adolescente o del niño herido y la sanación es traer una conciencia expandida a reinterpretar un evento doloroso a decir mi papá hizo lo que podía ¿sí? es como yo te hablo de mi papá y te digo hizo lo que podía y yo lo amo y antes de morir le puedo decir te amo infinito después de muchos años de resentimiento con él pude sanar lo suficiente para decírselo de corazón Mari esto me toca mucho porque yo con mi papá yo le echaba mucho la culpa tenía mucha rabia con él porque mi papá de pronto no estuvo muy presente después entendí que para él fue una historia totalmente diferente que él quería que siempre estuviéramos con él y se vivió para mí muy diferente a lo que él vivió que hoy en día lo hablamos de otra manera pero a mí me daba mucha rabia además que él siempre tenía novias súper jóvenes y a mí me daba una rabia papi si estás escuchando esto tú sabes la rabia que me daba me daba mucha rabia que tú eras novias tan jóvenes mi papá era un hombre siempre muy lindo o sea él era es carismático baila es como es chévere magnético si mi papá es súper chévere es encantador como tú gracias Mari entonces claro yo le tuve mucho resentimiento a mi papá ahí cree como este los hombres son malos porque bueno tuvo varias relaciones con mi mamá fue infiel de cierta manera entonces a mí eso me marcó mucho con mi padre la relación y yo le echaba la culpa es que mi papá mi papá él no me llama y para él era es que tú no me llamas entonces los dos la culpa es tu culpa es tu culpa es tu culpa en reflejo total total hasta que el día que tomé la decisión de cambiar las cosas de no verlo como el malo entenderlo entender su historia mi relación con mi papá hoy en día es divina o sea y lo amo tanto y lo admiro tanto es un hombre súper creativo encantador y me parezco tanto a él además que los dos cumplimos marzo 4 o sea somos del mismo día y todo no se llama ser doble sanitario generacional y lo entiendo y lo veo y digo papi te entiendo y hoy en día en vez de verlo como culpable él también vivió su relación con su papá fue muy dura o sea no se sintió nunca aceptado era el mayor y esa expectativa de ser este hijo y cuando empiezo a investigar más allá de mi familia mi papá digo oye este señor o sea le tocó muy duro antes sí antes sí hoy en día en mi relación con mi papá hablamos casi todos los días en una relación súper bonita antes llamarlo me daba miedo me va a regañar cuando yo cambié eso mi relación y no me pongo a pelear lo dejo es su opinión papi que amo y no esperas nada diferente a que sea como es exacto y lo entiendo en vez de intentar cambiarlo lo más lindo es que volvemos como al principio es no es buscar los culpables en los padres sino es ay tú esto es lo que tú me diste fue lo mejor que tú me pudieras dar ese es lo que tú tenías en ese momento y gracias por tanto porque al final es mi padre y digo papi te amo y te adoro y mi relación con él hoy en día es una cosa que me siento muy orgullosa Mari porque lo he trabajado mucho hay épocas que yo me desaparecía y no hablaba con él y era chao felicitaciones yo trabajo hermoso entonces le hemos trabajado juntas Mari tú sabes el proceso así que es muy chévere en vez de buscar culpables en los papás o en tu familia es ay como puedo aprender de esto y como él ha sido un gran maestro en mi vida y me ha enseñado tantas cosas que digo gracias y seguimos aprendiendo ese proceso con los padres es muy lindo y yo que soy mamá tenga la certeza cuando estén salando a sus padres que uno nunca jamás nunca en su intención está pensando que está hiriendo a uno de sus hijos jamás o sea nunca es como ¿no? porque nosotros pensamos el malo es como claro es que mi papá nos abandonó nos dejó y porque muchas veces nos compramos la historia de alguno de los bandos nos compramos la historia de mamá o nos compramos la historia de papá y entonces yo veo de la misma forma que mamá o papá ven al otro entonces cuando podemos identificar eso es decir wow si yo le creí todo esto pero cuando yo voy voy a investigo el otro tiene su versión de víctima que en la que él tiene razón entonces ahí es cuando logramos salir de esa mente de niño de adolescente y ocupar ese lugar de adulto emocional en que yo puedo tener las relaciones con los papás van a cambiar con los años cambia el tono uno es primero acá ellos lo cambian a uno lo llevan a uno luego pues de adultos te empiezas a desarrollar a relacionar diferente y luego pasan los años y esto va a pasar un poco así y este tránsito tampoco nunca nos lo cuentan pero nosotros aunque estemos acá queremos otra vez meternos a reclamar desde acá sí porque los papás en algún momento se deterioran y tú vas a tener ahora que cambiar sus pañales ay madre no me hagas eso es que no se habla y son tránsitos que no son sencillos y juramos que vamos a tener a nuestros papás toda la vida y los tenemos también prestados total y es muy lindo porque uno hay una edad donde uno no aguanta los papás ay es que me molesta se necesita se necesita si no te quedas de bombril a los 40 dormiendo con ellos no pero te molestan como que sí claro o sea es como que ay no quejarteras dicen cosas estúpidas como que ahí mi papá no y eso es parte de la adolescencia se necesita y hoy en día a mis 30 casi 31 estoy en un momento donde quiero estar con mi mamá la admiro la llamo yo soy mami ajá hola te necesito te quiero una relación de adultos de gratitud de ver al otro desde otro lugar y eso es muy bello y eso es muy muy lindo así que yo creo que no es de buscar culpables cada uno tuvo su herida de no perder el tiempo porque a veces pensamos como que seguimos en nuestra mente de adolescente que van a toda la vida y que van a ser los culpables y si no sanamos a papá y a mamá o sea hay muchas cosas de nuestra vida que no se van a sanar las relaciones el dinero el éxito son muchas cosas que implica esto pero a veces perdemos mucho tiempo en ese resentimiento y en ese dolor es ocupa tu lugar de adulto emocional sana tus heridas y aprovecha esos seres que te aman como nadie a su manera pero como nadie y no pretendas cambiarlos acéptalos y ámalos como son para gozárselos gozárnoslos el tiempo que los tengamos no y que cada uno tuvo sus heridas y da lo mejor que tiene y entender que todos estamos en un proceso de sanación súper lindo así que ya mejor es decir no más afuera me enfoco en mí y en ese trabajo que yo tengo que hacer y no puedo asumir que nadie más ni mis papás ni mis hermanos ni mis amigos van a ser por mí sino yo me hago responsable que volvemos a lo mismo siempre es uno siempre es uno y nadie lo va a poder hacer por nosotros así es nadie o sea yo te acompaño a ti pero tú has hecho todo este trabajo y es lo bonito de reconocernos esa persistencia el amor el interés hay momentos en que renunciamos y es normal es como ay no ya no quiero sí hay momentos yo le decía hay época que yo le decía Mari no me quiero trabajar ya hoy no quiero hacer la tarea no me quiero trabajar como que una pausa también unas vacaciones es necesario pero ha sido el trabajo más lindo el más largo y que nunca se va a acabar pero agradezco mucho Mari le he cubierto cariño sí le he cubierto mucho cariño y te agradezco mucho porque tú me has acompañado en mi proceso gracias porque me acompañaste en la segunda temporada también y yo sé que el equipo no me rindo te ama a Tadora y yo ni se diga ya eres parte por mí que se quede a vivir aquí en Medellín a mi casa por favor que no vese a su casa que no se vaya feliz 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 de estar acá gracias por tu amor yo te amo infinitamente por tu presencia por lo que compartes porque esta mujer es oro puro y sé que por eso por ella están acá como ven solo es una cascarita lo que se ve pero creo que a través de todo lo que compartes puedes expresar toda la luz que traes toda todo este proceso que has hecho es como si hicieras un salto cuántico en la conciencia de todas las personas que están detrás de cada red de cada cámara de todo así que gracias por eso y ojalá que lo compartan mucho que lo escuchen una y otra vez hay muchos mensajes aquí súper importantes Mari gracias porque es mucho conocimiento muy muy valioso así que bueno te espero en otro capítulo de No me rindo te mando un besote y Mari que vuelvas siempre en todas las temporadas queremos muchas muchas chao 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 chao